excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa en memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer en él y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante amigos cómo están bienvenidos a su programa excelencia personal como pues nos da mucho gusto los jueves que está con nosotros maruja candano a yo también el jueves que estoy lo disfruto ya que no estoy los extraño la verdad pero pero bueno hay que fluir con la vida por supuesto y bueno así como nos has insistido en programas anteriores la importancia de escuchar a los demás con amor siempre con amor siempre desde la comprensión y el amor y nunca desde el juicio y la predicación y luego también de escuchar la voz de mi cuerpo que pues a mí me ha servido mucho ojalá que a ti querido radio escucha también te haya sido útil hoy te queremos pedir mira a veces estamos tan volcados hacia afuera que si llegamos a casa y no hay nadie no soportamos el maravilloso momento y la increíblemente oportuna híjole ocasión de soledad para decir hombre pues voy a estar con dios voy a estar con conmigo pleonasmo conmigo mismo así para insistir voy a estar conmigo mismo y nos enchufamos al televisor al ipod a la internet al chat nos da pavor lo que sea nos da pavor estar conmigo me da miedo estar conmigo no 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 la mueles cómo te da miedo estar contigo momentos de soledad uf maravilloso para escuchar tu voz interior y mira esto es algo de veras que lo que pasa es que no sabemos ya ves tenemos miedo a veces el miedo es el que siempre nos evita la riqueza el gozo y la expansión del ser que nuestro ser aquí lo hemos hablado muchas veces el primer principio curación de actitudes dice la esencia de nuestro ser es el amor el amor es lo que no cambia y el miedo es adquirido y la ventaja es que el miedo como lo adquirí pues también lo puedo despedir y al despedir el miedo me doy la oportunidad de que florezca mi ser que se expanda y que sea todo lo que es capaz de ser tiene facundo cabral que yo creo que es uno de los grandes profetas de nuestro tiempo por supuesto y simpatiquísimo además tiene una frase que dice para que seamos el sueño que dios soñó que nosotros fuéramos entonces esta expansión que es a lo que estamos llamados hay una manera de dijéramos de promoverla que es dándome la oportunidad de escuchar a mi sabiduría interior a mi voz interior que es la presencia de dios en mí ese espacio sagrado que hay en mi interior donde habita la fuente divina donde dios y yo podríamos decir que somos lo mismo donde no hay una separación porque este aliento divino es lo que hace que yo sea y yo como que si ese aliento se me retirara yo no sería yo no entonces ese espacio donde es yo digo yo la frase que utilizo es donde es lo más yo de mí lo más lo más verdadero de mí lo más mío de mí exacto hay maestros que dicen que es el yo con mayúscula para diferenciarlo del falso yo que es la imagen mental que tengo de mí la imagen externa que doy de mí o lo que los demás creen de mí no conectarme con mi verdadero ser con mayúscula y esta es como un espacio de sabiduría con el que me puedo comunicar para que guíe mi vida para que me muestre el camino para que me diga ahora sí que voy bien o me regreso no oye estupendo por ejemplo el libro de john powell que mi verdadero yo se ponga de pie y me encanta ese y además luego dice por favor sí claro además por favor con todo respeto a mí mismo me respeto pero le pido y le exijo con respeto que mi verdadero yo se ponga de pie buen libro lo recomendamos a mí me encanta bueno a mí todo lo de john powell me encanta pero ese libro me encanta es un manote y profundo además es un librito muy sencillo y muy chico es accesible esto entonces yo creo que el primer paso para esto es darme cuenta reconocer o recordar la palabra que nos guste que dentro de mí tengo esta fuente de sabiduría esta guía interior para mi propia vida porque si quiero aclarar desde desde ahora que esta voz interior tiene dos características básicas importantísimas la primera es sólo para mi propia vida cada quien tiene en su interior la voz que lo guía en su propia vida de manera que mi voz interior no tiene la capacidad de decirme qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida ni lo que tienen que hacer mis hijos ni mi marido ni mis papás ni mis amigos no la voz interior lo que sí me dice es que cada persona tiene su propia voz interior y que yo puedo confiar en esa fuente de sabiduría que habita dentro de cada quien entonces paso número uno esta voz interior es para mi propia vida y como tú decías en vez de estar tan volcado si yo estoy exclusivamente hacia afuera me salgo de mí y entonces quién está dentro de mí viviendo mi vida dirigiendo mi vida dejo la casa vacía a merced de cualquier bandolero de cualquier paracaidista intruso o lo que sea o manipulador entonces yo tengo que estar dentro de mi casa yo tengo que estar mi yo tiene que estar consciente alerta despierto y esta voz interior me permite guiar mi vida hacia el mayor bien hacia mi mayor bien y lo que es mi mayor bien redunda en beneficio de los demás entonces primer característica sólo para mí segunda característica sólo para el momento presente y sólo para el momento presente ah pues continuamos continuamos qué más en el momento presente entonces esta voz interior que es para mi propia vida y para el momento presente sabes por qué Gerardo porque sólo existe el momento presente claro la vida está hecha de momentos presentes y la manera de tener un pasado significativo y un futuro feliz es vivir plenamente cada momento presente claro de manera que insisto la voz interior es sólo para mí y sólo para cada momento presente excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía con nuestro paquete post-covid recupera tu masa muscular repara y protege tu sistema digestivo con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza comunícate y adquiere porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 56 82 75 00 Maruja Cándaro y si me permites una breve acotación de lo que decías antes y lo que he aprendido de ti si me he dado cuenta que le tengo miedo a la soledad porque le tengo miedo a asomarme a la pocilga de mi vida interior le tengo que decir adiós gracias miedo porque a lo mejor me protegiste de algo que no hubiera podido soportar en otro momento en aquel momento presente gracias pero ya te puedo decir porque hoy ya no tengo miedo hoy sé que mi vida interior es una noria donde voy a encontrar agua corriente fresca purificadísima no voy a encontrar una pocilga no va a ser una caja de pandora aunque haya allí durante muchísimos años tristezas represiones amarguras malos tratos que di o que recibí cosas de las que me he de arrepentir y si me encuentro esas cosas que me generan culpa pues le doy las gracias a la culpa y le digo adiós también a la culpa yo creo que el proceso siempre es reconozco que es lo que sucede veo que aprendo le doy las gracias y le digo adiós y entonces cierro el círculo y entonces de veras me libero porque muchas veces no me libero de todo eso doloroso o destructivo porque como no lo no he aprendido todo lo que me tiene que enseñar permanece ahí para mi bien aunque me esté molestando pero porque no le he dado el espacio de aprendizaje es mi maestro cuando aprendo entonces ya le puedo decir gracias y adiós y sigo adelante ahora por eso el primer paso también para escuchar esta voz interior es aquietarme y claro para aquietarme como tú muy bien dices tengo que perder el miedo y yo misma me doy cuenta que muchas veces tenía miedo de asomarme a mí porque tenía una falsa creencia de que lo que iba a encontrar era atroz no sé qué no ni siquiera me podía decir qué era pero era como el prejuicio de que lo que iba a encontrar era nefasto conforme he ido aprendiendo que realmente mi esencia es amor y que lo más profundo y verdadero de mí es bondad es belleza es verdad es presencia divina eso es lo más verdadero de mí lo demás son como capas y pantallas con que he ido ocultando la luz que soy de manera que si cuando me asomo veo algo desagradable sé pero sé con certeza que eso es una capa que está impidiéndome ver la luz que soy y entonces puedo darme la oportunidad de observar qué está ahí qué mensaje me da qué aprendo y qué la puedo dejar ir para ir quitando la bruma o los obstáculos o las pantallas que me impiden conectarme con la luz que soy de manera que darme este espacio de asomarme a mí a este pozo como tú decías es un pozo de luz es un pozo de verdad y de sabiduría infinita porque es el espacio donde Dios habita en mí de manera que yo podría decir que es un espacio sagrado que me puedo acercar con confianza y que lo que encuentre si es una pantalla pues qué bueno que la estoy encontrando pero por favor que sepamos es pantalla no es mi ser mi ser es luz de amor y es siempre está intocado perfecto completo de manera que lo primero es aquietarme darme un espacio de silencio de calma donde pueda así como hicimos un espacio en otro programa para escuchar al cuerpo pues donde puede escuchar esta voz entonces lo primero es reconocer que tengo esta esta sabiduría interior segundo pues darme el espacio aquietarme el silencio y tercero es estar dispuesto a escuchar porque te voy a decir algo si yo ya tengo claro qué es lo que quiero hacer o lo que pienso hacer ni para qué pregunto claro ni para qué pregunto porque bueno pues si ya lo tengo claro y estoy convencida no voy a estar en actitud de escuchar pasa como cuando yo le pregunto a alguien digo típico en la casa oye qué me pondré yo le decía a veces a Gerardo qué me pongo el rojo o el azul pero cuando dentro de mí yo ya tenía pensado ponerme el rojo si Gerardo me decía el azul yo le decía no mira es que creo que es mejor el rojo porque vas abrigado más fresco entonces me decía para qué me preguntas las mujeres son de velos si ya sabes qué es lo que te vas a poner bueno pero cuando de veras no sé entonces sí me vale la pena preguntar claro de manera que en lugar de estar preguntándole siempre a alguien más me voy a dar la opción de preguntarme a mí exacto entonces entro en silencio y tengo la disponibilidad de escuchar y de dejarme sorprender porque te voy a decir nosotros tenemos también una voz mental es una voz que hace más ruido que la voz interior la voz mental podríamos decir que es del ego casi siempre viene más bien del miedo viene de lo racional que es útil y es bueno pero no es todo no ya ves viene del prejuicio el otro día leía yo precisamente en una en la agenda de excelencia personal un pensamiento de Einstein que dice la mente racional es como decía la mente racional no la mente es la intuición es un regalo divino la mente racional es su fiel servidor debe estar al servicio de la intuición la cultura occidental honra al servidor y olvida el regalo entonces la voz interior podríamos decir que es esta voz intuitiva que es esta voz de una sabiduría más profunda y que la mente racional está al servicio de la intuición de manera que la voz que suena más rápido y más fuerte suele ser la voz racional que con mucha frecuencia no siempre pero con mucha frecuencia viene del miedo viene de experiencias pasadas y que muchas veces se equivoca muchísimas ahora la intuición no se equivoca si yo las escuchar y la forma de saber si estoy escuchando mi voz interior es por la sensación de paz y de equilibrio con que me quedo yo cuando pregunto la forma de hacerlo es entrar en silencio y preguntar y quedarme en silencio para escuchar porque si yo pregunto y sigo hablando pues ya no escuché ya no tengo la respuesta en mi experiencia personal con frecuencia la respuesta no la escucho en ese momento a veces a veces me brota en el momento como una idea que puede parecer a veces hasta un poco descabellada yo en mi experiencia me contesta de forma muy breve muy concisa que yo digo hay chispas como pero como que algo dentro de mí me dice es por ahí es una iluminación es una iluminación auténtica es así como digo que sabia idea no a veces me brota en el momento y que maravilla le hago caso otras veces no me brota en el momento como que hay un silencio y entonces yo le digo bueno muy bien estoy dispuesta a escucharte de la forma en que me hables y cuando tengo esta intención mira es sorprendente pero a lo mejor acto seguido salgo a la calle y a lo mejor en un anuncio en lo que en la música o el anuncio de la radio o en el espectacular que hay afuera o en el letrero de un camión materialista o en la canción que tocó la estación que vengo escuchando ahí de repente digo ay esto es lo que yo necesitaba esto es lo que andaba yo buscando esto es por aquí ¿no? de manera que la voz interior en mi experiencia se manifiesta a veces en el momento en que le preguntaba y a veces en circunstancias externas en algo que me dice un amigo en así en un spot inesperado pero porque estaba receptiva y porque mi intención era dejarme guiar por esta sabiduría divina dentro de mí es que me funcione ¿tienes problemas digestivos? cuidado supéralos con el paquete buena digestión podrás desintoxicarte absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación ¿sabes que todo empieza en tu digestión? recuerda que ahí se originan las enfermedades si tú lo reparas recuperas y tienes de la mejor manera lograrás sentirte bien adquiérelo llámanos o visita nuestras oficinas porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 56 82 75 00 gracias a la voz de la excelencia personal efectivamente necesitamos que nuestra vida exterior Gaby Muñoz gracias que nuestra vida exterior armonice con nuestra vida interior que no haya contradicción que no haya que no sea un diálogo entre sordos lo que me pasa acá afuera y lo que no quiero escuchar de allá adentro y esa armonía solo se puede lograr si hago un poquito de silencio mira Chinchachoma nos enseñó el padre Alejandro García Durán entre otras enseñanzas que marcaron mi vida y la vida de muchos no sabemos orar la mayoría de la gente reza repetición automática está bien está bien los restos son buenos sobre todo los restos de alabanza también los de petición pero la oración es otra cosa la oración puede ser incluso un reclamo a Dios caramba padre cómo es posible si tú eres mi padre que esté yo en este dolor que esté yo lo que tú quieras pero sea honesto reclámale dile qué clase padre eres cómo sí se vale enojarte con Dios también se vale amarlo y agradecerle decirle Dios qué maravilla oye señor pero en esto no sé qué hacer y entonces quédate callado no seas majadero porque si vas vamos a suponer que vas a la iglesia te arrodillas lloras ante el santísimo le pides le exiges lo imprecas y le preguntas te santiguas y te sales idiota o sea a qué hora boiste lo que te decía imagínate que vas con el terapeuta el psicoterapeuta le planteas todo tu dolor tu problemática y ya que acabas de hablar le pagas la consulta y sales corriendo oye pues espérate a ver qué te receta ¿no? y Dios si te contesta no con palabras necesariamente no es que vas a escuchar una voz tenebrosa que te va a hablar no, 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 no te va a iluminar como dijiste tú Marujas de repente llega una iluminación uff y es una voz y ya no te queda más que decir gracias gracias patrón gracias papá y inclusive si yo no lo considero padre o quizá mi imagen de Dios es simplemente una energía saber que es una sabiduría que sí me va a hablar de una forma silenciosa obviamente pero como una idea que se me ocurre que además me deja en paz ahora otros tips prácticos que para mí han sido útiles es si algo me deja dudosa si no me deja convencida hay dos cosas que puedo hacer una sería y bueno yo también sabré y confío en mí en que la que elija pues sea la mejor para ese momento una de las cosas que puedo hacer es bueno esto que me latió pero que no estoy tan segura bueno voy a hacerle caso voy a actuar como si esto de veras fuera lo indicado a ver qué pasa para que las las mismas consecuencias de lo que yo vaya haciendo me muestren al dejarme en paz o ponerme en conflicto me van a mostrar si es por ahí o no es por ahí si lo que estoy haciendo me une a los demás si da vida es buena señal si me deja en paz es buena señal entonces actuar como si eso fuera adecuado para ver que las consecuencias me muestren si sí o si vuelvo a preguntar esa es una posibilidad o si la duda permanece pues dar espacio ser paciente dejar un tiempo y volver a preguntar y volver a escuchar hasta que lo que surja dentro de mí me deje realmente en paz eso ahora algo que sí tenemos que evitar es el perfeccionismo el que si no escucho casi como dices te acuerdas esa obra del diluvio que viene en que suena el teléfono y el sacerdote contesta y es Dios que le está hablando bueno así quisiéramos pero vamos a aprender humildemente a reconocer que esa voz es sutil habla en mi interior se manifiesta también como decíamos en el exterior con frases con canciones con las circunstancias de la vida que me hablan también y que me dan mensajes pero esta vocecilla interior esta intuición esta latida hacerle caso yo mira al principio desconfiaba mucho porque el miedo da desconfianza y entonces viene esa voz de la duda y que dice no y que tal si no es cierto y que tal si te estás haciendo ilusiones y te estás creyendo lo que no mira el otro día leí un cuento de que el diablo ya se había cansado de estar en el infierno y ya dijo ay no ya voy a cambiar de chamba voy a rematar todos mis mis bienes y me voy a hacer rico vendiendo el rencor vendiendo el miedo vendiendo el conflicto vendiendo la envidia y con todo eso me voy a ir de vacaciones a Hawái entonces si se pone a vender todo y tenía una cajita en la mano y esa no la soltaba y cuando le preguntaban oye y esa cajita que precio tiene no no está en venta y él seguía vendiendo todo lo demás finalmente ya uno insistente insistente le dijo bueno estoy de acuerdo no me la vendas pero te pago porque me digas que tiene esa cajita que te parece tan importante como para no venderla dice mire es que me voy yo ya me voy a retirar pero por si acaso decido volver me reservo la duda porque si decido regresar me basta con sembrar unas cuantas semillitas en unas personas para volver a llenar el infierno con la pura duda con la pura duda entonces aguas con la duda el antídoto es confiar confiar en mí confiar en esta sabiduría interior en que si después veo que me equivoqué a lo mejor no me equivoqué a lo mejor era lo que tenía que hacer en el momento en que lo hice pero al tener más información más evolución más nivel de conciencia veo algo más adecuado y cambio mi decisión y vuelvo a preguntar y retomo una nueva respuesta no pasa nada de manera que un requisito para que funcione la voz interior es la confianza soltar la duda que viene del miedo y confiar y dejar que mis decisiones llevadas a cabo me vayan mostrando si sigo por ahí o si vuelvo a preguntar porque la vida es dinámica y lo que fue una buena respuesta en un momento dado puede no serlo en otro momento pero esa es la riqueza de la voz interior por eso digo que es solo para el presente en cada momento presente yo puedo volver a preguntar y mira conforme yo lo que les puedo compartir es que conforme más practico este escucharme y este confiar en mí este preguntarme y escuchar más fácil va siendo y más pronta va viniendo la respuesta y ya puedo preguntar no nada más de situaciones como centrales importantes decisivas de mi vida sino también para cosas cotidianas para ver si tomo esta decisión o otra que sean de cosas muy triviales si tú quieres pero confiar en que esta sabiduría me guía también en lo trivial también en lo decisivo y que es la voz del amor dentro de mí finalmente esta voz interior te puedo decir que es la voz del amor dentro de mí por eso es tan sabia por eso me marca lo más amoroso para mí para este presente y esto es un gran regalo tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacterial contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Maruja Cándano escuchar realmente mi voz interior y es es solo para mí es solo para el momento presente porque las circunstancias ya lo has dicho en otros programas obligan también a estar abierto al cambio de actitud pero siempre con actitud de apertura y actitud de esperanza actitud positiva Maruja claro y mira si vamos dándonos el espacio todos los días de este encuentro en el silencio de esta apertura digo si nosotros creemos en este poder superior con el enfoque que sea este encuentro conmigo se podría decir que es un encuentro con Dios claro porque es esta presencia trascendente en mí que tiene una visión panorámica y por eso puedo confiar en esa voz porque es la voz que está conectada esta sabiduría de todos los tiempos y por eso puedo confiar en que las personas que me rodean también tienen esa voz y puedo soltar mi miedo a que sufran a que se equivoquen y puedo transformarlo en confianza en que ok si puedes equivocarte igual yo y puedo sufrir si pero puedo trascenderlo y seguir adelante y aprender aprender del error o del dolor y entonces yo mira yo pienso que realmente no hay equivocaciones que solo hay pasos en el camino y a veces puede parecer que tomé un atajo y a veces puede parecer o no no parece simplemente a veces hay un atajo y a veces doy un rodeo pero pues es lo que necesito para mi vida hay momentos en que tengo tal claridad que me puedo ir ahora sí que por la vía corta y hay momentos en que mi mente está en confusión y necesito dar un rodeo para dar espacio a calmarme a que esta luz penetre a que tome contacto con la luz que ya está ahí la luz está siempre eso es una eso es una maravilla recordármelo continuamente la luz está siempre solo tengo que entrar en contacto con ella y el proceso de curación de actitudes por eso es no de adquirir sino de soltar de disolver los bloqueos que me impiden tomar contacto con esta luz esta sabiduría que hay dentro de mí pero por supuesto si yo dedico un rato cada día a preguntarme a escucharme a entrar en contacto con esta voz interior pues voy a tener como más facilidad para hacerlo en los momentos de crisis o en los momentos difíciles y fuertes de mi vida aunque hay veces que estos momentos de crisis son los que realmente me ponen en contacto con que que o me dejo guiar por esta intuición o probablemente voy a meter muchas más patas de las que yo quisiera hacer porque la intuición mira a mí me llama la atención que hasta los físicos hablan los físicos cuánticos hablan de cómo y los matemáticos y los científicos los auténticos científicos bueno el famoso eureka que ya tomó carta de ciudadanía el decir eureka cuando hay un descubrimiento una iluminación pues es cuando te dejas sentir esta intuición y de repente sabes que es por ahí es por aquí lo sabes simplemente lo sabes y a lo mejor lo tenías ahí estaba en la punta de la nariz pero y no lo veías estaba tan cerca que no lo veías hasta que estás listo pero sabes que yo si algo me ha dolido y bueno y me he enojado conmigo te soy franca es cuando he tenido esa intuición de hacer o no hacer algo y no le he hecho caso y he dudado y me voy por otro lado igualito y después me doy cuenta y digo pero si lo tenía lo más coraje me da que tuve la intuición de no hacer eso o de si hacerlo y no me hice caso exacto eso me da un coraje espantoso y bueno finalmente para lo que me ha servido es para decir por favor la próxima hazte caso Maruja porque sabes que esa latida esa intuición que es algo tan tan natural para el ser humano ¿no? cuando no ¿cuánta gente ha salvado la vida porque al ir a tomar un avión no le ha latido o un tren o un coche y se ha hecho caso y claro los que no se han hecho caso no sabemos si la tuvieron o no porque pues ahí se quedaron ahí se quedaron ¿no? entonces cuanto más en contacto esté conmigo pues más me dejo guiar por esta voz interior ¿no? y más plenitud voy a tener y entonces voy a poder aportar al universo conforme a esta ley de la subjetividad en que cada uno estamos llamados a aportar nuestra riqueza personal pero para esto la tengo que conocer y esta voz interior es la que me va diciendo tú puedes vete por aquí este es tu camino atrévete como con esa certeza de que no estamos solos en la vida que hay una sabiduría infinita que nos acompaña que nos protege que nos sostiene y cuando me dejo guiar por ella pues todo todo va encontrando su espacio y cayendo en su lugar ¿no? además si bueno tú nos decías fuera del aire ya en el programa anterior nos recordabas algo que nos enseñó Gerardo Cándaro pero que se nos había olvidado por eso por eso dice por ahí un autor un escritor aprender es recordar lo que ya sabíamos actuar es mostrar lo que sabemos pues sí bueno pues Gerardo Cándaro nos había enseñado y tú me lo recordaste claro que fue fuera del aire por eso lo quiero mencionar me parece que fue la semana pasada el ejercicio aquel de al inspirar el aire recibo la vida y la salud al retener el aire adentro el oxígeno agradezco la vida y la salud y al exhalar comparto la vida y la salud es decir si no escucho mi voz interior para guiarme a mí mismo ¿de dónde? carambas me tomo la atribución de querer guiar a mis hijos o de querer guiar a mis colaboradores o de querer guiar a alguien más si ni siquiera yo mismo soy capaz de guiar de dirigir mi propia vida de dirigirme a mí mismo y nos da tiempo sí, sí nos da tiempo de un cuentito hay un cuentito muy bonito después de una pausa después de una pausa en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 hay un cuentecito oriental que yo lo he modificado un poco para dar mi propia versión así judeocristiana estaba ya Dios cansado seguramente te vas a acordar Maruja de ese cuento así como el demonio nos platicaste hace rato que el pobre diablo no que el diablo estaba también cansado lo único que escondió para una emergencia era la duda bueno Dios estaba un poco fastidiado de la pedinchería humana ya ves siempre pidiendo y pidiendo y fastidiándolo hoy es el colmo ahí Jacobo bueno qué hago me echo a mi hijo me lo he llaman tuvo que mandar al ángel y luego se esconde en el Sinaí y ahí va Moisés ay en la zarza y qué onda necesito que me digas 999 mandamientos no señor está muy complicado está bien ahí están 10 no más hombre con la mala noticia de que se conservó el sexto no cometerás adulterio era la mala noticia verdad bueno y baja Moisés y se encuentra el becerro de hoy y se rompen las tablas y ahí va otra vez al Sinaí hasta arriba buscando a Dios bueno ya dijo Dios y les preguntó a los ángeles caray ya quiero un descanso ¿no? ¿por qué no te pones hasta arriba de una montaña? no pues que no te has dado cuenta hombre a dónde ahí llegan métete señor en lo más profundo del mar no hombre va a haber por ahí investigadores un yacustó no 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 olvídalo no no entonces el querubí más sabio de todos mucho más arriba tronos potestades y dominaciones le dijo señor es muy fácil escóndete adentro del corazón del hombre ahí nunca te va a encontrar ahí no te van a buscar ahí no te van a buscar sí si te buscan ahí estás claro es un cuento fastidioso si tú quieres Dios nunca se esconde de nosotros pero Dios está ahí escondido es muy significativo Dios está ahí escondido adentro de ti mismo entonces no tengas miedo de asomarte a esa noria bueno me gusta mucho la noria porque en el rancho de mi abuelo sacábamos el agua para bañarnos y para beber de una noria eran como qué será bueno yo era un niño lo veía infinito allá abajo con una lámpara híjole a lo mejor eran unos ocho metros o siete metros y le metías un lámpara y se veía el agua cristalina preciosa y ahí íbamos con nuestra cubeta a sacar el agua para el WC o para bañarnos no había regadera pues este por eso me gusta el ejemplo de la noria claro yo le tenía miedo a la noria hijo me caigo ay ay Dios no 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 le tengas miedo ahí está Dios no crees en Dios bueno ahí está tu esencia tu naturaleza claro ahí está tu salud ahí está tu vida ahí está la luz que necesitas para llegar en buenas condiciones al final de tus días y mira por retomar no sólo como dije hace un rato la ley de la subjetividad sino esta ley de la interconexión y de la comunión que nos recuerda que todos estamos profundamente unidos y vinculados entre nosotros y a esta fuente divina y al entrar en contacto yo creo que lo que es más importante es aprender a percibirme de otra manera no con miedo sino con confianza y con amor recordar que soy valiosa porque mi ser es valioso porque mi ser es esencia de amor infinito y que entonces puedo bucear en este pozo sabiendo que así como ahora mi hija acaba de ir a bucear y bueno regresó fascinada de la belleza y el colorito ¿a dónde fue? fue a una que se llama Isla de Lobos que está en Veracruz pero que es una reserva ecológica bueno dice que es una verdadera belleza y dice a mí me daba miedo meterme porque me dijeron que era una profundidad lo que tú dices de la noria pero dice que es una profundidad gigantesca la que hay en ese lugar específico primero bucearon en un lugar como 8 metros una cosa así que dice eso no me daba miedo pero cuando ya era una gran profundidad y no se veía el fondo me eché con miedo dice sin embargo conforme más bajábamos mayor era la belleza y mayor era la belleza ¿no? yo creo que eso es una buena metáfora para este bucear en mi interior cuanto más profundice más belleza voy a encontrar porque más me acerco al centro de mi ser al núcleo de amor que yo soy a esta presencia divina que habita dentro de mí y por favor yo nos invito a todos a desechar la duda a confiar en nosotros mismos en que somos valiosos tenemos sabiduría y esa sabiduría está siempre disponible en cada momento para nuestra propia vida el teléfono de Secura es 55 92 88 93 y la página www.secura.org.mx también los invitamos a que escuchen a Gerardo Cándano a Maruja Cándano programas selectos de excelencia personal sin ningún costo programas ya transmitidos www.excelenciapersonal.org.mx agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida con el licenciado con el licenciado